Es muy bueno, es algo que estábamos esperando desde marzo del año pasado. La pandemia nos obligó a postergarlo, pero hoy día lo importante, hoy día lo estamos inaugurando. Este espacio va a ser usado por las mamás, que son empleadas de comercio, pero también lo hemos puesto al servicio de la comunidad. Estamos abiertos de 8 de la mañana a las 21 horas. En ese horario las mujeres van a poder venir y usarlo para amamantar. Y cuando el protocolo lo permita, van a poder también cambiar e higienizar a su bebé. Bien, la cambio de tema me la llevo al día del empleado de comercio. Un festejo que va a ser el sindicato con todos los protocolos que amerita. Sí, ya estamos programando, lo estamos organizando. Estamos pidiendo las autorizaciones especiales porque van a haber más de 200 personas. estamos tratando de ubicarnos de acuerdo a lo que exige el protocolo. Y si bien no va a haber baile, porque por ahora no puede haber baile, por lo menos tendremos la oportunidad de compartir mediante las burbujas, cada uno con su familia, su grupo familiar primario. Le vamos a dar en esta ocasión la posibilidad que vayan los empleados de comercio con su esposa, con su pareja, sus hijos, sus padres y sus suegros, para tratar de achicar y que vayan mayor cantidad. Vamos a tener también un grupo que va, por lo menos vamos a escuchar, no vamos a poder bailar, pero vamos a escuchar. Algunos sorteos que por supuesto vamos a tener el día sábado, para no pasar tanto tiempo y que haya tanta aglomeración. Lo vamos a hacer el sábado online, el sábado 25. También voy a aprovechar la oportunidad porque mañana es el día del jubilado, así que quiero enviar mi saludo y mi cariño de siempre para todos nuestros jubilados y también comunicarles que no vamos a poder haber elección de soberana, ni elección ni cambio de banderado. Vamos a hacer un sorteo que para ellos va a ser en dinero, que creemos que en este momento es lo que ellos están necesitando para paliar alguna situación especial que estén sufriendo.